¿Qué es la prevención? Nosotros más que todo lo que tratamos de trabajar es en la prevención. Nosotros, nuestra repartición, trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año. Nosotros tenemos guardias permanentes, sobre todo en la parte de comunicaciones, que es donde más la gente necesita. Y estamos tratando de trabajar y tenemos una parte de capacitación que hace todo lo que significa prevención en realidad. Nosotros en realidad somos 35 personas en total. Somos todas las que tenemos acá. Muchos de ellos son brigadistas, nosotros debemos tener unos 20 brigadistas que son los que se encargan más que todo de la parte de la calle, de la emergencia y todo ese tipo de cosas, que son las que en realidad nos crean más problemas. Lamentablemente los incendios es una cuestión que nos está tocando muy seguido. Esto también, parte de eso es un poco la inconsciencia que hay de lo... No sé si la inconsciencia, es parte del acervo cultural. Esto de que se prende fuego para limpiar. Y en realidad terminamos generando problemas. El problema lo tenemos que tenemos mucho material de combustible, porque hay mucho pasto y ese tipo de cosas, y tenemos mucha finca abandonada por ahí, que esto es lo que nos genera este tipo de problemas. Y bueno, lamentablemente tenemos que estar haciéndolo permanente.